Un fuerte aplauso para Gaynor Carrillo. ¡Bienvenida, Gaynor! Adelante. Que viene con su club de fans, como podéis observar. Os presento brevemente a Gaynor, antes de darle paso a su charla, por si alguien no la conoce. Gaynor es de aquellas personas que dices, vosotros sabéis que los niños vienen con un pan debajo del brazo, pues Gaynor venía con una baraja de cartas ya. Sí, ella ya venía con una baraja de cartas. Ella es coach con 20 años ya a sus espaldas y es mentora de tarotistas, mediums y emprendedores espirituales a distintos ámbitos, además de escritora de varios libros que han sido muy exitosos. En esta conferencia ella nos va a hablar de tarot espiritual y nos va a dar cinco claves para conectar con el tarot desde esta perspectiva espiritual y poder aplicarlo en nuestra vida. Por lo tanto, un fuerte aplauso para Gaynor. Yo ya no entretengo más. Ya está, está bien. Hola, buenas. ¿Me oye bien? Encantada. Gracias por dejarme venir. Y quiero empezar. Soy inglesa, entonces si hay algo que le digo mal, pues perdóname, pero lo voy a decir muchas cosas mal dicho, ni en inglés ni en español. ¿Vale? Mi idioma. Y quiero introducir un poco cinco diferentes modos que podemos trabajar con la carta de tarot. Y no voy a inventar la rueda, no te voy a decir algo que no lo sabes, no voy a darte un clase. Todo eso es una información que seguro que lo sabéis, pero es para ponerlo un poco, es un recordatorio, para que ponéis un poco en práctica las cosas que te gustan. Y cómo podemos conectar con el universo vía las cartas de tarot. No solo yo usado para trabajar en lecturas, pero trabajado para nuestro camino espiritual. Entonces, hace muchos años, cuando yo llegaba a España, yo tenía una lectura y en esa lectura había diferentes filas, una era amor, una de trabajo, una de la economía, y una era la espiritualidad. Y nadie quería saber nada de esa línea. Incluso la quité de mi lectura. Y ahora todo el mundo quiere saber más sobre la espiritualidad. Entonces, pues por eso este cinco puntos a lo mejor te ayuda. A ver, ¿sí tengo alguna foto? Sí. En un mundo donde no tenemos tiempo, tenemos trabajo, y estamos un poco locos, Nosotros necesitamos a veces la espiritualidad para nos centramos. Y el primer punto es la meditación. Y es una cosa que todo el mundo dice, hay que meditar, hay que meditar, hay que meditar, pero la mitad de la gente no medita. Entonces, con la carta de tarot nos hace recordar que podemos usar las cartas para encontrar meditaciones más profundos y más ligeros también. Por ejemplo, podemos coger una carta y simplemente meditar con la carta. O podemos coger una carta de un tema que nos preocupe y invitar en una meditación que ese arcano sale de la carta y nos acompaña durante el día y que nos da alguna respuesta. Por ejemplo, hace años yo estaba bloqueada espiritualmente, no podía evolucionar, y hice meditaciones con el ermitaño y la invitaba a mi vida. Digo, quiero que sale de la carta, acompañarme y dirme dónde voy mal, porque no estoy evolucionando más. Entonces, hice la meditación imaginando, porque la meditación empieza con la imaginación, imaginando el ermitaño y vi el ermitaño salir de la carta y ponerse a mi lado. Y esa tarde, estaba hace 20 años de esto, estaba fuera de una tienda fumando y me salió un hombre en verano con una barba y una chaqueta larga y un bastón. Y me he quedado, ese es el ermitaño. Y pasa por mi lado y me dice, no fumes. Y digo, ¿qué hay? Dice, no fumes. Esos fueron martes y ya no he vuelto a fumar. ¿Vale? Hacía años de esto. Y no tengo nada en contra de los que fumar, pero para mí era algo que me estaba bloqueando mi camino espiritual, porque me estresaba más de fumar que no fumar. Entonces, de quitar ese estrés, ya podía avanzar espiritualmente. Fue un día una carta que hice muchos cambios. También la hice con la emperatriz cuando tuve un gran problema con mi madre. Ella tuve un problema de salud y tuve la meditación y pidió a la emperatriz que salga de la carta y que me acompañe hasta que encuentre mi solución. Y esa tarde iba a ir a una tienda, la tienda estaba cerrada, tuve que ir a la cafetería al lado y había dos mujeres hablando en voz alta. Yo escuchando toda la conversación. Y yo diciendo, guau, esto suena como mi problema. Cuando se levanta la mujer estaba embarajada. Entonces, digo, esa es la emperatriz que me ha dado la respuesta a mi problema con mi madre. Y esto lo podéis hacer vosotros muy fácil. Cuando tienes un problema, puedes hablar con la carta, invitarle que salga y verlo en tu vida de día a día. Encontrar esa carta, dejar que venga esa carta. Y te puede ayudar con muchos problemas que tenemos. La meditación nos ayuda a subir nuestra vibración. Y eso es lo que queremos. Queremos decir al universo, tengo cinco minutos para ti y soy más que esto físico. Entonces, por eso, la meditación la veo muy buena como una herramienta espiritual para que podamos evolucionar. Entonces, pues esto es una forma, la meditación. ¿Qué más tengo? Ah, sí. Con la meditación, aparte de elegir una carta, también podemos hacerlo al azar. Si no tienes un problema, simplemente saca una carta y a ver lo que te pasa. La meditación nunca te puede ir mal. Y si quieres ir un paso más, si sacas una carta menor, podemos usar los elementos, porque estamos en un mundo físico y el mundo está lleno de alimentos. Por ejemplo, si sacas un basto, puedes meditar con velas. Si sacas una espada, puedes meditar con incienso. Si sacas un oro, puedes meditar en la naturaleza o agarrarte a algunas piedras, porque estamos más tocando tierra. Y si te sacas una copa, pues puedes meditarte en la ducha. Puedes meditarte al lado de agua o poner los pies en agua. Entonces, puedes usar también los elementos para la meditación. La segunda cosa que tengo es la magia. Podemos usar magia para evolucionar también, pero ¿la magia qué es? La magia, a lo mejor la conocéis vosotros, con las velas. Seguro que hay muchos que enciendéis velas y hacéis vuestros cosas, ¿no?, de brujas. Pero, pero, espera que me he encontrado, a ver. Pero la magia también la podemos hacer en una forma que estamos usando las cartas como una petición de lo que queremos. Por ejemplo, a ver si haces la foto. Sí. Por ejemplo, si yo tengo el deseo de escribir un libro nuevo y quiero éxito con mi próximo libro que va sobre los espíritus, puedo elegir tres cartas y hacer como una mini tirada de algo que realmente quiero, mi petición. y eso me ayuda a enfocarme en la energía en lo que quiero y me da tiempo de ver si realmente eso suena bien, porque a veces pidimos cosas del universo, pero no suena tan bien. Entonces, en este caso, puedo sacar, por ejemplo, la escritora, que es la reina de espadas, la templanza, que para mí será el ángel a mi lado, mientras que estoy escribiendo, y el triunfo, el seis de bastos. Y aquí ya con esto puedo volver, ya yo usar los elementos, la magia, que eso es como llenando nuestra hucha. Tenemos la hucha, la petición, tenemos nuestra energía enfocada aquí y ahora podemos poner los elementos como una vela, que es el elemento fuego, el color de la vela, que es la ley de vibración, que transmite una vibración, y si quiero poner algunas piedras o algo al lado de mi tirada, pues voy a ir llenando mi hucha de magia. Entonces, cada vez, pues tiene más probabilidad que funciona. Ahora, siempre y cuando está alineado con nuestro camino. Entonces, quien hace magia, quien hace cualquier cosa de velas, de usar los elementos, de usar la tierra y eres tarotista, tienes aquí una receta muy potente, para que puedes conseguir lo que realmente quieres. En mi caso, escriben el próximo libro, vosotros, cada uno tendrá vuestros deseos. Y esto lo hago mucho y he conseguido muchísimas cosas haciendo mini lecturas y usando magia. Pero, ¿dónde estoy? Ah, espera, no estoy ahí. Perdón. Luego, la siguiente cosa es usar los leyes. Tip número cuatro es usar las leyes universales. Hay muchas leyes universales y seguro que vosotros trabajáis con alguno. Hoy voy a hablar solo de la ley de atracción, pero esto lo podéis incorporar como todos. Y estoy dando pequeñas pistas para que podáis usarlos vosotros y ser creativos y inventarlo luego vosotros, ¿no? no voy a darte un masterclass, simplemente algunas cartas que puedes usar con la ley para la ley de atracción. Por ejemplo, la carta del mago, ¿no? Aquí está. La carta del mago nos hace recordar que podemos manifestar casi casi todo lo que queremos y en su mesa tiene todo lo que necesita para que funcione la ley de atracción. Tiene las espadas, eso es súper importante en la ley de atracción y para comunicar con el universo lo que realmente queremos. para que la tenemos muy claro y para que hablamos con el universo. Las espadas son hablar, comunicar. Puedes escribirlo, puedes hablarlo, pero tienes que tenerlo muy claro lo que quieres. Si no, el universo te va a dar lo que quiere, no lo que tú quieres. También hay que poner las copas, como tiene el mago, el sentimiento, la emoción. Si no tenemos ninguna emoción atrás de eso, entonces, solo tenemos pensamientos. Tienes que ponerlo tener una emoción, un sentimiento atrás de nuestros deseos. Los oros nos hacen recordar de valorar todo, porque con el gratitud, cuando valoramos algo, es cuando recibimos. Entonces, los oros que tiene el mago nos hacen recordar de estar en un momento de gracia en todos los momentos. Y los bastos nos hacen recordar de que tenemos que poner ganas y pasión a lo que queremos, porque si no, el universo va a decir para ti no es. Para que conseguimos lo que es nuestros deseos, ¿me seguís bien, no? ¿Voy bien? Para que conseguimos nuestros deseos y nuestro destino, tenemos que entender un poco lo que es el destino. como medio que comunico con los espíritus, yo estuve muchos años intentando adivinar esto sobre el destino, hasta que me han enseñado que tenemos puntos de destino que están escritos por nosotros y están escritos en piedra. Uno de esos es el día del nacimiento y el otro el día de fallecimiento y en el medio tenemos otros puntos de nuestro destino que lo escribimos nosotros y no lo podemos cambiar. Sí o sí están escritos. Entonces, esos puntos de destino nuestra alma lo sabe cuáles son. Pero luego tenemos nuestros deseos y metas. Entonces, cuando escribimos el libro de nuestra vida apuntamos cosas que queremos conseguir y cosas que queremos hacer. Y luego tenemos libertad. Entonces, si tenemos unos puntos de destino, el camino, cómo llegamos es nuestra libertad, es nuestro libre al vidrio, al vidrio, nuestro libre al vidrio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en mi destino de ser madre, yo voy a ser madre, sí o sí voy a ser madre, pero cómo llego de ser madre, eso es cosa mía. Puede ser una mala madre, puede ser una buena madre, y cómo llego es cosa mía. Por ejemplo, si yo en mi destino es de venir a este congreso, cómo llego aquí, es cosa mía. Puedo llegar aquí como una tarotista o puedo llegar aquí como una ladrona. Eso ya es cosa mía. Los puntos de destino están escritos, pero cómo reaccionamos y cómo llegamos y cómo somos, la versión de nosotros de cómo somos, eso ya es trabajo nuestro. Y el universo sabe, el universo sabe lo que queremos hacer, nuestros deseos y nuestro punto de destino. Y constantemente el universo nos está ayudando, está diciendo «Seis lo que es tu camino, ven, ven para acá, ven, te ayudo». Y nosotros muchas veces decimos «¿Qué? ¿Quién eres tú?» Y la ignoramos. Y la carta de tarot son llaves para que podamos conectar con lo que es nuestro camino y nuestro destino. Entonces, por ejemplo, la papisa, la papisa, estos son llaves recordatorios, Y tú luego coges tu carta y ir pensando en las cosas que entiendes y cómo encaja con tu carta, ¿no? Por ejemplo, para mí, la papisa me hace recordar cuando quiero algo que mi alma ya lo sabe, porque el libro que tiene ella en la mano nos dice que ese libro lo he escrito yo, mi destino lo he escrito yo. Y me hace recordar de que si quiero conseguir algo, tengo primero que conectar con mi alma, a saber si eso es bueno para mí o no es bueno para mí. La emperatriz me hace recordar que todo es un proceso, por mucho que quiero llegar a algún sitio o quiero hacer algo, hay un proceso que es más grande que yo. No podemos quedar embarazados hoy y tener un bebé mañana. No podemos sembrar hoy y tener mañana los frutos. Tenemos que tener la paciencia. Entonces, si yo quiero alguna enseñanza del universo, voy a decir, voy a trabajar con la ley de atracción, voy a barajar mis cartas y voy a sacar una carta como consejo lo que necesito trabajar yo con la ley de atracción para que puedo conseguirlo. Si me sale la emperatriz, voy a decir, paciencia, paciencia, tengo que esperar que todo llegue. Y que me recuerda que tengo que sembrar bien, porque lo que sembrar es lo que voy a recoger. Y el problema es que muchas veces sembramos mal y luego esperamos que salen los frutos de algo que está mal sembrado. Hay un dicho que dice que somos los que sembramos siempre hace tres meses. Entonces, hace tres meses y yo sembro mal, hoy voy a recoger mal. Es importante que empezamos a sembrar siempre bien. El carro, si me saca el carro, me hace recordar de que hay que tener ambición, hay que también tener dirección, pero sobre todo con el carro, me hace recordar que no tengo que desviarme, porque a veces pedimos algo, no tenemos la paciencia, no ponemos la energía y luego, como no llega, nos viamos y pedimos ahora otra cosa. Sí, yo quería eso, pero ya no. Desviamos muy rápido. Entonces, el carro me hace recordar de menterme, mantenerme en el camino donde voy. Y no deja que otra gente también me lleve. Esos dos Sphinx que hay ahí son de las fiestas de la noche que me pueden llevar donde quieren. Y la templanza me hace recordar de que el más allá siempre está conmigo, los espíritus siempre están conmigo, por eso yo puedo llamarle el universo, la luz, como la llamas, pero para mí me hace recordar de que sin la conexión y la comunicación y la ayuda del más allá, por mucho velas que enciendo, por mucho carta que saco, por mucho que pido y rezo, no voy a conseguir nada, necesito trabajar con el más allá. Y el diablo es una de las cartas que me enseña mucho, porque me habla de desatarme del pasado, obviamente el diablo, pero también me habla del infierno. El diablo vive en el infierno y el infierno es una vibración baja y de una vibración baja no se puede ayudar, no se puede hacer nada. Quiero decir que si yo estoy viviendo en un infierno porque estoy atado con problemas en mi vida y no puedo salir y tengo la mente mal y estoy agobiada y de ese punto de una vibración tan baja no servo para nada, ni para mí ni para nadie. Si tú y yo somos amigas y yo tengo un problema muy grande, vamos a decir que me han echado de trabajo. Tú, si eres mi amiga y estás en una baja frecuencia porque estás en el diablo, por mucho que dices ¡ay, pobre tío! ¡ay, qué mal! Igual pasas peor que yo porque tú estás en una frecuencia mal, tú estás en una vibración mal. Igual llorras, igual estás fatal, pero no me puedes ayudar. Ahora, si tú estás en una alta frecuencia porque te libras de ese diablo y te puedes subir del infierno, la primera que me vas a decir es ¿cómo te puedo ayudar? Tengo una amiga que está buscando un trabajador oye, que he visto un puesto de trabajo en tal sitio, ¿me puedes ayudar siempre cuando liberamos del diablo? Entonces, como tarotistas, si queremos ayudar a la gente que es nuestro objetivo, entonces, pues, hay que asegurar que no estamos en la carta del diablo por mucho tiempo porque tenemos que tener una alta frecuencia, una alta vibración para que podamos ayudar a la gente. Si no, no nos servemos. Y luego, pues, a ver, porque creo que me notas esta en ahora, Lucas, luego tenemos las menores, que la foto de las menores, pues, se ve que he eliminado fotos y me la he eliminado, pero, lo siento, uno de ellos es el Aztecopas, que María del Mar ayer habla de dar y recibir, que es una cosa que he escuchado mucho en esta conferencia, dar y recibir. Pero, si quieres recibir algo, tienes que dar lo que quieres recibir. Y esto me encanta, dar y recibir. Si yo quiero dar, si yo quiero recibir amor, tengo que dar amor, tengo que querer la gente, tengo que querer la vecina, tengo que querer a la gente si quiero recibir amor. Si yo quiero recibir economía, dinero, abundancia, tengo que ayudar a otros a ganar lo suyo, tengo que ayudar a otras personas a tener su abundancia, ayudar a llegar a su éxito. Entonces, los ases y los palos ayudan, y más el Aztecopas, nos hace recordar mucho que para recibir tenemos que dar en la misma frecuencia que queremos recibir. Y todos los menores son muy buenas llaves, muy buenas llaves para recordar un poco estas leyes, ¿no? La ley de atracción y todas las lecciones que hay dentro. El 4 de Copas, por ejemplo, nos hace recordar de que tenemos que estar abiertos para las oportunidades, que es una cosa que la ley de atracción habla mucho. Si tú pides algo, tienes que abrir para recibir y tomar esas oportunidades. Por ejemplo, estoy buscando trabajo, pero me han dicho que puedo trabajar, pero me pide la hora de comida. Yo no quiero trabajar como un amigo mío. No quiero trabajar la hora de comida. Entonces, me acaba de cerrar a la puerta el universo que me está dando una oportunidad. Y el 4 de Copas hace esto, nos hace recordar de que muchas veces el universo ya nos está dando las respuestas. Y nosotros decimos ese no, ese no, eso no, o no lo vemos. Entonces, nos hace recordar de abrir un poco por las oportunidades. El 7 de Copas, así estoy con la copa, el 7 de Copas nos hace recordar de que manifestar es bastante fácil. Podemos manifestar. Yo he conseguido cosas tremendas, enormes, pero manifestar algo que es bueno para ti y que está en ese camino de tu destino, donde están tus sueños y tus metas y tu destino escrito, eso es más difícil. Si ponemos solo emoción, yo quiero, ay, qué bueno será eso, que voy a disfrutar con eso, y no la pensamos bien, podemos manifestar muchas cosas que queremos en ese momento, pero no son buenas. Y seguro que muchos de vosotros aquí hoy has hecho eso, has manifestado algo, dice, guau, ya lo tengo, y luego dice, hostia, qué palo, ahora lo tengo, o te ha ido mal, porque has manifestado solo con el sentimiento. El cinco de orros es una carta que la enseñanza para esta carta es que no puedes dar lo que no tienes. Estas personas en el cinco de orros no pueden ayudar a nadie porque no tienen nada. Y es una enseñanza muy importante eso, no puedes dar lo que no tienes. Si yo ahora te pido me puedes dejar mil euros y no tienes mil euros, me vas a decir no. Pero, si tú haces un esfuerzo, como hacemos muchos con familia, con amistades, haces un esfuerzo y consigues eso para ayudarme, parece que es bonito, ¿no? Suena, uy, estoy muy amable, pero en verdad, si tú me la das preocupada, o, hostia, ahora cómo voy a pagar yo a esto, si ella no me la devuelve, qué pasa, o me la das un poco, esto siempre me está pidiendo, si me la das con una frecuencia o una energía negativa, eso va a ir en contra de vosotros y va a ir en contra mío también. Si das con lo que no tienes con una frecuencia o una energía mal, eso te va a ir en contra tuyo. Y la hacemos con dinero muchas veces y el universo dice no te voy a dar más dinero porque cada vez que te doy la regalas o la das y luego te sientes mal, sacas una energía negativa, pues no te voy a dar más. Entonces empezamos ya una rueda bastante mal hasta que acabamos con esta carta bastante triste por nuestro alma. Pero el cinco de oros no solo nos hace recordar de que no puedes dar lo que no tienes económicamente, pero habla en todos los sentidos y sobre todo el valor aquí es el tiempo. Nosotros muchas veces damos el tiempo que es más valoroso que el dinero. Cuando alguien dice ah, tienes fiesta el martes, ¿me puedes venir a ayudar? Y tú sí, claro, vengo. Ahora vas con mala energía, con una frecuencia mal, estás con un ambiente mal y aunque tienes una sonrisa, ya te has sacado esa energía en el universo, ya está, ya estás en esa frecuencia. Entonces, aprender a decir no. Y esto es lo que me enseña el cinco de oros. No es solo la carta de la predicción de destituto y pérdida, es la carta que me hace recordar que cuando no hay hay que decir no. Y eso me ha costado mucho aprender esta carta. Y no te das cuenta que piensas que haces algo bien, y más si es una familia o una amiga, y luego eso va en contra tuyo. Porque el universo dice te he dado martes de fiesta y en vez de descansar te fuiste a ayudar a una amiga, pero te fue mal. Que si te vas con buen rollo es otra cosa, dice sí, voy, pero si vas pensando no quiero ir, no quiero ir, eso va en contra. Las espadas nos hacen recordar algo que no me recuerdo ahora yo, porque como no tengo baile, ni tengo nada de eso, ni sé cantar, pues estoy un poco me parece un poco más favorita, ¿no? las espadas nos hace recordar de la mente es todo, en todo sentido la mente es todo, y nuestro pensamiento es lo que nos va a creer la vida que llevamos, entonces, si queremos una vida con abundancia, con amor, con todo lo bueno, tenemos que tener los pensamientos muy claros y muy buenos, y las espadas pues empezamos bien, tenemos los pensamientos muy bien, muy claros y sabemos lo que queremos, pero el nueve de espadas ya nos hace recordar que demasiado pensamientos o pensamientos escuras nos van a afectar en una forma negativa, claro, está el típico no pienses tanto, te vas a la cama con tus pensamientos, pero como enseñanza de la ley de atracción dice que no hay que llevar contigo todos los días las cosas que realmente te están afectando, hay que liberarnos como con el diablo, liberarnos de las situaciones, muchas veces, por ejemplo, imagínate que tengo un marido que me he dejado por otra y estoy muy mal y hoy me levanto por la mañana y le digo ¿quieres desayunar conmigo? me dice vale, luego digo me voy a trabajar ¿te quiere venir conmigo? vale, y a la tarde digo voy a cenar con unas amigas ¿te quiere venir? vale, y a la noche le digo ¿te quiere venir a la cama conmigo a dormir? vale, claro, y eso es lo que hacemos, le llevamos con la pensamiento todos nuestros fracasos, desastres y cosas malas que nos han pasado hasta que le liberamos de eso lo estamos llevando con nosotros paso por paso. ¿Dónde voy? solo pues voy a hablar más despacio entonces llevamos llevamos todos nosotros los problemas de nuestra mente le llevamos a la cama le llevamos le llevamos a las bodas le llevamos a las fiestas le llevamos a la ducha entonces esta carta nos hace recordar ¿qué es lo que más te está ocupando ahora tu mente? ¿qué es lo que más te está llenando tu mente? y vamos a quitar esto para que estés libre porque todo lo bueno está en una alta frecuencia todo lo bueno está en una alta vibración y si estamos atados abajo no vamos a conseguir nada los bastos por ejemplo los bastos nos hace recordar donde gastamos nuestra energía y donde ponemos nuestra energía entonces aquí ya vemos que empezamos bien tenemos energía tenemos ganas tenemos pasiones empezamos bien en la vida pero cuando gastamos mucha energía en sitios donde no es necesario y esto lo hacemos mucho gastamos tiempo energía y nuestras pasiones las dejamos abandonadas cuando gastamos energía inútil acabamos mal acabamos mal con nuestra energía porque nos va a empezar a bajar y luego nos afecta físicamente y esta carta es lo que nos enseña nueve de bastos que terminamos con dolores de cabeza que me duelen las cervicales que me duelen la espalda me duelen todo porque nuestra energía cada vez lo vamos regalando nadie nos puede quitar energía los vampiros energéticos que hay en el diablo ellos pueden quitar nuestra energía si nosotros lo permitimos entonces tenemos que mantener nuestra energía bien bien protegida para que no terminamos como este nueve de bastos o peor el diez de bastos no queremos nuestra energía tiene que valer valer más que regalarlo entonces pues la carta del tarot nos pueden enseñar un poco las enseñanzas que hay espirituales de las leyes de atracción y de todas las leyes si la quieres ver así y luego ya vosotros si no las he hecho nunca igual muchos sí en casa ves pensando en las enseñanzas que tenéis y ves poniendo una carta a cada uno de ellos y así ya en el futuro cuando sacas una carta para que te da un consejo puedes usar con la ley de atracción por ejemplo ¿no? ¿qué más tenemos aquí? vale voy por la mitad solo ok bueno puedo beber agua la siguiente cosa que tengo ahora es la cuarta cosa es el tarot con los señales el tarot con los símbolos tenemos señales fuera de la baraja que está en la mano entonces podemos ver los señales en nuestra vida no hace falta tener las cartas en la mano para ver los señales del universo ¿qué es un señal del universo? pues yo creo que un señal un señal del universo es algo universal y personal a la vez entonces si sale un arcoíris y yo estoy con María y Pepita yo lo mejor veo ese arcoíris que es universal que lo ven mil personas y yo digo eso es mi padre que está en el más allá que está conmigo y María dice ah el arcoíris el trabajo que llamé antes me van a coger es un señal del universo y Pepita coge su teléfono y dice Instagram porque para ella no era un señal entonces un señal es universal y personal a la vez y sabemos cuando es un señal porque suena como un señal la verdad tiene un timbre el universo tiene un timbre por dentro cuando suena esa campanita entonces sabemos es un señal muchas personas me dicen ¿tú crees que eso era un señal? digo si me estás preguntando es porque sí un señal suena como un señal si yo ando encima de 100 plumas a lo mejor no veo ninguno o a lo mejor no pienso nada pero un día veo una pluma y digo mi abuela esa es mi abuela lo sé lo sé lo digo a mi marido eso es mi abuela dice eso es un pájaro ¿por qué han dejado pájaro aquí entrar? entonces un señal va a ser un señal si suena como un señal por dentro y en el universo podemos pedir que nos manda señales y ahora voy a enseñar yo una foto súper cutre porque no encontraba otras pero para que te da un ejemplo de cómo puedes mirar en el universo las cartas de tarot porque como sois tarotistas y entiendes las cartas pues el más allá y el universo ha dicho mira aquí tenemos 78 cartas que podemos usar con la gente para que ellos pueden comunicar con nosotros como estamos intentando comunicar con ellos siempre y no nos escuchan podemos usar estas cartas y ahora el universo los espíritus trabajan con nosotros con la carta de tarot para darnos los señales y muchas veces pues lo vemos por ejemplo vemos una imagen de la templanza y decimos ay mira que bonito es la templanza de la carta de tarot voy a hacer un foto o podemos verlo a decir me están enseñando que los espíritus están conmigo que hay que buscar paz equilibrio la luz puede verlo como un señal y el significado de su carta entonces por ejemplo si veo esta carta imagínate que veo esta foto puedo verlo como que me está enseñando el universo para soy tarotista hay un perro aquí con una maleta me están enseñando el loco por ejemplo y ahora ¿por qué? ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? que esto me están enseñando el loco a lo mejor voy a hacer algo y me están diciendo cuidado que aquí vas de locas ten cuidado aquí vas a hacer una de las tuyas aquí si vemos este cartel si voy a entrar a un bar y veo este cartel voy a salir porque voy a decir no aquí no entro porque me voy a acabar más porque tenemos el perro y el maleta y yo lo veo esto como un loco igual vosotros no eso es lo bueno de eso un señal es un señal solo se siente como un señal aquí si hay dos cosas de las cartas lo digo dos porque con uno no funciona bien pero si hay dos cosas de las cartas por ejemplo si veo un perro blanco no voy a decir que es el loco pero si el perro blanco está sentado alante de un cuadro de una rosa blanca voy a decir aquí estoy haciendo algo de loco tengo que prestar atención vale entonces esto lo vemos en muchos sitios si vemos dos normalmente lo podemos encajar como un señal aquí tenemos dos diferentes versiones del mago tengo el mago de los trucos y el mago del poder el de que yo soy toro si yo veo este imagenes juntos en algún sitio en algún anuncio o algo voy a decir vale me están diciendo que tengo el poder que yo puedo que puedo manifestar algo bueno aquí o lo que quiero decir de las cartas en ese momento lo que significa para ti el mago si veo esto voy a decir ok me están diciendo el mago que tengo aquí el poder porque este para mí parece mucho y usando la imaginación obviamente pero veo esto y lo primero que he visto ah mira el mago con sus cuatro elementos en la mesa aquí he intentado buscar una mejor que esto pero una vez entré a una tienda y afuera estaban cinco varitas como este bien puesto y entro a la tienda y empecé las dos mujeres de la tienda a discutir y acaban peleando digo ya afuera ya me ponían cinco de bastos y yo he entrado igualmente pero no he encontrado las fotos del día pero bueno ya me entiende de los cinco bastos nos puede indicar cuidado aquí que hay una lucha de energía si voy a ir al banco y me sale esto vale lo veo como el ase de horros pero si me sale esto voy para casa ya no entro si veo esta foto digo aquí este banco hoy me van a quitar dinero no me van a dar no voy no voy o cualquier otra cosa el cinco de horos en esta foto ya me va a hacer la lección del cinco de horos aquí tenemos el rey de bastos este es un anuncio de un banco realmente quieres dejar tu dinero con un rey de bastos si fuera un rey de horos vale pero un rey de bastos me la tendrá que pensar y digo que curioso la imagen que usan aquí tenemos otro banco aquí sí que entro porque parece como que ya tenemos el dos de horos y vuelvo a decir esto es cuando siente y si hay más señales de lo mismo por ejemplo si atrás de eso veo un ángel entonces digo pues sí es el dos de copas aquí tenemos dos policías o tenemos el dos de horos el buen poli y el mal poli me voy para los dos vale ni uno ni el otro mejor que intento de ser bien coloso la vidente y aquí es donde digo que a veces con esto de velo en el universo deja que el universo te enseña más de una señal a la vez por ejemplo si vemos una vidente la bruja la carta que para ti representa la papisa y la vemos junto con la triple luna o la vemos junto con esa cruz que tiene o la medio luna podemos decir un momento el universo me está diciendo que hay algo que está pasando ahora que tengo que conectar y tengo que escuchar mi alma tengo que escuchar mi intuición aquí si vemos cosas de amor que vemos ahora muchos anuncios de buscar pareja de amor y de encontrar pareja o si vemos algo por ejemplo aquí de la de la Adam y Eva junto con manzanas vamos a decir estamos pasando una tienda de frutas con un cubo de manzanas y al lado veo este cuadro voy a decir vale ok hoy me están enseñando que voy a tengo que elegir algo sobre el amor entonces lo que estoy haciendo es usando las cartas de tarot visualmente en mi vida porque sé que el universo quiere comunicar siempre conmigo entonces van a usar cualquier oportunidad y como soy tarotista le he dado 78 nuevas oportunidades aquí vemos si veo esto ya vemos el carro es que lo vemos y dice ya está esto es el carro el señal que vosotros queréis ver del carro pero mantenerte en el camino correcto o puede ser algo tan sencillo como este que vemos una cortina de estrellas junto con un sphinx o podemos incluso ver lecturas yo veo un anuncio o yo veo aquí una lectura del 5 de ahorros el 3 de ahorros y el carro veo un anuncio o veo una lectura claro tengo obsesión con las cartas veo lecturas por todos lados pero es que yo aquí me voy a decir un momento el universo me está dando hasta una lectura y voy a ver qué significa esta lectura aquí igual si veo un hombre de seguridad junto con este hombre del bastón voy a decir pues el ermitaño está conmigo ¿cómo voy de tiempo? bien vale entonces la carta de la muerte la vemos en muchos sitios la vemos con las banderas la vemos con los esqueletos la vemos con las piratas también y la vemos donde realmente hay peligro de muerte entonces pues la carta de la muerte es una carta que lo podemos ver en muchos sitios obviamente si sale aquí puede decir bueno a lo mejor me está hablando de una transición lo que es la carta de la muerte si sale aquí me están avisando que me puedo morir vale es algo tóxico es un veneno la templanza lo vemos en muchos sitios anuncios de bares anuncios de médicos si veo esto junto ya está la templanza me quiere hablar pero también un señal es literalmente un señal las señales de las carreteras las señales están por todas partes es como un señal de stop tenemos señales por todos lados los triángulos esto es el triángulo del pecho de la templanza entonces claro cogemos piezas de las cartas de tarot y lo podemos ver como un señal si lo veo esto solo no voy a decir que está la templanza conmigo pero si lo veo junto con este camarero pues puede ser que sí el diablo pues lo vemos en muchas historias hay muchas historias que si viene de ahí el pan el pan la historia de pan otros dicen que no que no tiene nada que ver pero si tú conectas con la metodología del diablo puedes verlo en muchas partes entonces cualquier cuadro de esto que está muy común que vemos aquí un medio diablo pero también si vemos pita pan porque dicen que el pan de pita pan viene del carta del diablo entonces bueno es un decir que dicen que viene de ahí el pan del pan el torre y no del pan de comer el pan de mitología el torre lo vemos en muchos sitios el torre es muy visto pero si lo vemos junto con otra cosa de la carta de tarot o junto con algo de la torre por ejemplo vemos esa imagen y hay alguien saltando de un edificio podemos decir pues sí esta es la carta del torre y aquí tenemos pues el emperador con el torre entonces si tú vas a abrir un negocio hoy y vas para firmar y ves ese cartel este anuncio vete para casa porque no te va a ir bien vete para casa entonces claro lo mejor pasas por delante de eso pero si paras y ves y dices un momento esto es la carta del torre el torre y el emperador entonces en ese momento tú ya a lo mejor conectas como si fuera un señal y te ayuda a tomar decisiones para que llegamos nuestro destino porque el universo siempre quiere que estamos caminando en el camino correcto y nos está guiando en todos los modos que puede en todos los modos que puede el universo nos está diciendo te damos leyes te damos señales te damos carta de tarot te estamos ayudando siempre entonces cosas como esto será pues un buen señal la nueve de orros es una carta que nos hace recordar de que tenemos que disfrutar de lo que tenemos y vemos el nueve de orros en muchos sitios sitios de belleza y por ejemplo este anuncio el juicio ya sabemos si vemos un cruz y una trompeta pues podemos decir pues mira tengo que pensar ahora que hay un despiertar aquí el universo me está diciendo algo grande que es o vamos a hacer algo súper sencillo vamos a ver esta mujer con el pelo como el ángel del juicio junto con esta trompeta y lo voy a ver ¡uh! este es el juicio que me está enseñando el universo me está enseñando la carta del juicio y eso es un poco gracioso pero más que nada es para que veas que puedes verlo en cualquier parte ¿no? en cualquier sitio entonces aquí he enseñado algunas fotos que tú sabes con la carta de tarot puedes ir sacando las imágenes y virándolos en el universo los peces las flores y juntando pues en tu mente como si fueran cartas de tarot y lo último hay cinco diez minutos para hablar de esto bueno esto a lo mejor vamos muy lentos entonces los espíritus el cinco cosa la última cosa es que el más allá siempre está comunicando con nosotros como medium muchas personas piensan que la mediumidad es solo ver los espíritus solo ver los espíritus pero eso es un parte y no todos los mediums ven los espíritus la mediumidad es comunicar es escuchar es puedes conectar con los espíritus y a lo mejor las llamas espíritus el universo Dios las palabras que quiero poner en mi lugar pero siempre nos están comunicando con nosotros y con la carta de tarot podemos comunicar con ellos podemos tener una conversación podemos coger nuestra carta de tarot y podemos barajar y podemos decir no solo nuestros espíritus pero por ejemplo nuestros seres queridos mi padre que está en el más allá puedo decir dame un mensaje hoy tú no el universo no Pepito tú dame un mensaje hoy barajar nuestras cartas y conectar directamente con mi padre vía las cartas tener incluso una conversación con él sacando cartas y a ver por ejemplo me ha salido el rey de bastos vale pues puedo decir que mi padre me está hablando de un hombre en mi vida que es un rey de bastos que a lo mejor es algo que está pasando ahora en mi vida y ahora digo y que más me quieres decir y voy sacando cartas hasta que tengo una conversación con él por ejemplo ayudarle económicamente si puedes porque no hay que dar cuando no tiene la otra modo de comunicar con los espíritus es de hacer una lectura entonces esta lectura es la lectura la tirada del ángel y luego seguro que estará en la página web del congreso y es una lectura súper sencilla como yo muy sencilla tres cartas en el medio y eso es el mensaje eso tú puedes decir a quien tienes en el más allá dime un mensaje algo que tú me quieres contar algo que está pasando en mi vida o algo que quieres contarme el mensaje normalmente en las primeras tres cartas es la más bonita porque es donde te dicen cosas bonitas la carta número cuatro es el consejo y esto puede ser algo que es muy útil y te ayuda mucho tener un consejo de alguien directamente del más allá puede ser tu abuela tu abuelo o quien tienes en el más allá y la quinta carta es el aviso en el sentido algo que no vemos que algo que ellos quieren decir nosotros recuérdate también que está pasando esto que tú no lo ves o ten cuidado que aquí hay esto entonces la quinta carta es el aviso o algo que no vemos y con esta lectura podemos no solo para nosotros recibir mensajes del más allá para ellos que no son mediums pero quiera entrar un poco en la mediumidad o comunicar con tus seres queridos con esta lectura podemos ser directo del grano y dice bueno me encantan todos los vuestros señales pero ahora voy al grano dime algo entonces podemos ser directo del grano o incluso si trabajamos con clientas podemos hacer una lectura para nuestro cliente y o al final de nuestra lectura puedes hacer un mini mensaje para ellos que queda muy bonito también si tu cliente le gusta eso pero es una lectura muy sencilla y la otra opción es que inventáis vuestra propia lectura si no te gusta el mío céntrate un día hazte una meditación y dice mira enséñame cómo hacer una lectura para que yo pueda tener la comunicación abierta contigo obviamente no queremos obsesionarnos no queremos hacer esta lectura cada día dime algo dime algo pero cuando sientes esa necesidad de comunicar como hace poco la hice yo con mi abuela tenía la necesidad de comunicar con ella y como medio no lo vi ni hablé conmigo digo ¿dónde está? yo estoy hablando con otro espíritu si mi abuela no venía digo qué raro ven nada digo bueno te voy a sacar entonces hice la lectura y fue precioso el mensaje obviamente ahí estaba esperando para que hago la lectura quería decirme algo muy concreto entonces pues la lectura eso te puede servir para comunicar con los tuyos y él dime que ya está ya está ah vale pues ya está muchísimas gracias muchas gracias espero que te guste muchísimas gracias gracias Reino